¿Cómo se estudia en el máster del profesorado? La Universidad Isabel I ofrece una metodología activa, dinámica y flexible que se adapta a las necesidades del alumno, con un aprendizaje guiado en el que el profesor interactúa con el alumnado y sienta las bases del aprendizaje. Un aprendizaje autónomo del alumno en el que el estudiante es el responsable de organizar su tiempo y su trabajo en función de su casuística personal y del sistema de evaluación que elija. Un aprendizaje colaborativo a través del enfoque interactivo con el que se organiza el trabajo en las aulas. Un aprendizaje basado en problemas, en el que a través de un aprendizaje basado en investigación e indagación, el alumno parte del problema al que debe dar respuesta. Todo ello se consigue a través de distintas actividades fundamentadas en el concepto de proceso como periodo de construcción gradual del conocimiento, que permite integrar la evaluación en el proceso de aprendizaje, ya que la superación de actividades evidencia el progreso del estudiante y facilita el seguimiento y la reorientación del desarrollo, tanto por parte del estudiante como por parte del docente. Ahora bien, ¿cómo se consigue este progreso? La universidad ofrece un sistema de evaluación con dos vías de seguimiento en cada una de las asignaturas para adaptarnos a las necesidades del alumnado. La primera de ellas es la evaluación continua. Esta evaluación consta de dos partes, la evaluación continua y el examen final. Como bien indica su nombre, la evaluación continua supone la realización de varias tareas consecutivas a lo largo del trimestre. Todas ellas formarán el 60% de evaluación y para superarla se debe conseguir una puntuación de 4 o más. El otro 40% de la calificación final se obtendrá a partir de un examen tipo test que se lleva a cabo al final del trimestre. En él se debe obtener un 4 o más para poder hacer la media con la otra parte. Finalmente, entre ambas calificaciones se debe obtener un 5 o más. El otro tipo de evaluación es la evaluación final. Al igual que la anterior, consta de dos partes. Una prueba de evaluación de competencias y el examen al final del trimestre. La prueba de evaluación de competencias es un trabajo final que abarca todos los objetivos que se buscan en cada una de las asignaturas. Se abre a mitad de trimestre y se dispone en más o menos un mes y medio para llevarla a cabo. Esta prueba pondera el 50% de la calificación final. Para superar esta parte, es necesario obtener un 4 o más. Del mismo modo, al final del trimestre se debe realizar un examen tipo test que pondera el otro 50% de la calificación final. La calificación del mismo debe ser 4 o superior y entre ambas calificaciones se ha de obtener un 5. En ambos casos, si no se supera una de las partes, tendrás la convocatoria extraordinaria. En cada asignatura, se puede elegir el tipo de evaluación que se adapte mejor en ese momento a cada uno de vosotros. No se tiene que elegir la misma en todas las asignaturas. Lo importante aquí es que cada uno valore sus circunstancias personales e individuales y decida qué tiempo puede destinar al máster y cómo puede organizarse. Los tipos de evaluación son válidos y en todo momento, tanto el profesorado como los coordinadores de especialidad estarán con vosotros para acompañaros en este nuevo viaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.